Hola familia youtubera, que tal estáis? Espero que estéis muy pero que muy muy bien y si como veis en el titulito de aquí abajito hoy os traigo un poniendo a prueba, una reseña como queráis de la paletita esta de aquí de IGA Revolution, la Curse Sun Headshots no se si se pronuncia así pero bueno y eso voy a estar probando la paletita esta de aquí y también voy a estar probando la paleta de W7 de coloretes o iluminadores porque aquí pone de coloretes pero vaya que esto se puede usar tanto de colorete, iluminador como de sombra de ojos así que y también ya he probado también los polvos translúcidos de Revolution y deciros pues que me han gustado muchísimo como no, me han gustado un montón, ya veis que el rayo ya se está borrando, me da mucha pena pero creo que van a ser mis favoritos también porque me gustan, me gustan, me gustan y me gustan así que nada, si queréis ver el paso a paso del maquillaje y pasar un ratito entretenido tan solo te tienes que ir aquí conmigo, si, si, quédate aquí conmigo porque ya vamos a empezar, dentro vídeo bueno pues como habréis visto al principio del vídeo hoy os traigo un maquillaje, vale vamos a estar probando la paletita esta de aquí que os enseñé en el último pedido de maquillalia que si no lo habéis visto pues es... o da, se me traba la lengua os estará apareciendo por aquí arriba o al principio del vídeo, vale la paletita también vamos a estar usando la paletita esta de coloretes e iluminadores la Very Vegan de W7, la Garden Party y también vamos a estar probando los polvitos estos de Revolution de Day 3 que la verdad que tengo muchísimas ganas de probarlos y vale, como base de maquillaje hoy voy a estar probando esta de aquí de Technic y de corrector de... ay voy a estar probando o no me voy a estar aplicando esta de aquí de Technic y como corrector de ojeras el Camouflage de Essence que también es uno de mis correctores de ojeras favoritos entonces lo que voy a hacer es ponerme la base de maquillaje y el corrector de ojeras y enseguida vuelvo para empezar con el maquillaje bueno ya tengo tanto la base de maquillaje como el corrector de ojeras y ahora sí que sí vamos a estar probando los polvitos estos de aquí de la marca Revolution me los voy a estar aplicando con esta brochita así más chiquitina vale y nada a ver qué tal me da pena por el rayito pero vamos a ver qué tal la verdad que me gustan sí que es verdad que veo hay que me pica la espalda que tienen así un poco de color pero a la que lo vas difuminando bien y repartiendo por todo el rostro se va el colorcito así que genial voy a sellarme aquí un poquito por aquí y un poco por aquí me han gustado me han gustado les voy a dar mucho uso mucho mucho uso y ahora con otra brochita más tupidita que puede ser esta de aquí bueno vamos a ver si la paleta lleva para sellar un poquito lo que es el párpado que como prebase me he puesto pues el corrector y sí lleva un tonito que es el que voy a estar usando que se llama Miss Fortune que es este tono de aquí vale y es el que voy a estar usando y voy a estar haciendo un look aquí en el espejito este que trae y vale sacudo y a pequeños toquecitos vale bien una vez que tengo ya todo bien selladito que voy a darle un repasín ahora con la gordita esta ahí y creo que así quedará mejor con esta misma brocha vamos a estar haciendo la transición y a ver de transición casi casi todas las que trae son así con brillito y ya sabéis que yo los looks que hago los hago muy sencillos me está llamando mucho esta de aquí la poses se llama ¿no? la poses que es esta azulita de aquí y entonces voy a usar esta sombra de aquí como transición a ver que tal es con brillo no me había dado cuenta pero bueno a lo hecho pecho como digo yo y nada me estoy mirando aquí en el espejito y bueno lo que os digo tiene brillito pensaba que no tenía a simple vista parecía que no pero ya os digo que a lo hecho pecho y ya está lo que hay que le vamos a hacer ahora ya veis que tiene un poquito de brillo no sé si lo estaréis viendo bien pero y con esta misma brocha vamos a hacer la V que para hacer la V voy a coger la sombra jeans que es este violeta de aquí este tonito de aquí voy a sacudir brochita vale y me voy a hacer la V sacudo un poco más y lo que hago la como veis la mezclo con con el tono de la transición vale wow la verdad que el violeta este pigmenta super bien super bien madre mía y ya sabéis que un ojo me lo hago en cámara y el otro fuera de cámara y ahora con esta brochita de aquí que es más tupidita pues sí que lo voy a estar difuminando un poquito quitando un poquito de intensidad porque la verdad que la violeta esta ya os digo que pigmenta super bien y ya veis que lo voy ajuntando un poquito con con la transición vale vale una vez que tengo lo que es la V hecha vamos a estar aplicando otra sombrita y la verdad que me está llamando mucho mmm el tono este de aquí que se llama hipnotice que es este de aquí y con el dedete la voy a estar cogiendo y me la voy a estar aplicando esperemos a ver que tal bueno la pigmentación la veo muy muy flojita de esta sombra pero bueno bueno encima de esta voy a estar aplicando otra que puede ser la Bizarre que es este tonito de aquí y también con el dedete la voy a estar cogiendo y bueno esta parece que ya tiene mejor pigmentación me gusta más voy a coger otro pelín más perfecto no sé la combinación no está mal tampoco sinceramente vale tengo por aquí la toallita para quitar para quitar un poquito los restos y con esta brochita que está limpia voy a estar pues difuminando un pelín y ahora lo que es en el lagrimal voy a estar poniendo que ya vamos a llegar al lagrimal ahora llevo un cacao de sombras para hacer el otro ojo que veremos a ver si me aclaro que eso es otra a ver yo creo que sí que me aclararé pero vamos a ver si me aclaro o no me aclaro para el lagrimal voy a estar poniendo el tono es que no sé que tono poner es que el maquillaje veo que está quedando un poco raro a ver voy a coger otra vez la bizarre y me voy a dar un poquito más por aquí encima porque veo así como no sé algo rarillo vale ahora ya lo veo mejor y ahora en el lagrimal con esta brochita de aquí voy a estar cogiendo el tono voy a estar cogiendo el tono hole que es este tonito de aquí este de aquí a ver como os lo muestro es este tonito de aquí y este me lo voy a estar aplicando ya hasta llegar al lagrimal vale es bonito el tono y luego aseguro que me ponga algún tonito aquí en el en el centrito ya de la paleta de la garden party de W7 vale ahora cojo esta brochita difumino también y difumino ahí todos los tonos para integrarlos todos bien y la verdad que me gusta me gusta me gusta me gusta ya os digo es un maquillaje un pelín raro pero me mola bueno pues ya tengo los dos ojos casi terminados vale y con la brochita esta de aquí de boli voy a estar cogiendo otro tonito para poner a ras de pestañas inferiores y voy a estar cogiendo el cackel que es este de aquí es este tono de aquí y lo dicho me lo voy a estar aplicando en las pestañas inferiores para darle un poco más de no sé un toque más guay al maquillaje y usar más sombritas ay me he equivocado de sombra no pasa nada tengo aquí mi limpiador de brochas quito resto y cojo otra vez la cackel ahora sí digo así no me he equivocado otra vez y cojo otra vez y en el otro ojo vale y ahora en la línea inferior del agua voy a estar aplicándome lápiz de ojos negro que este es de la marca Weibo este es súper cremoso ya veis la verdad que pinta muy pero que muy bien mirad pinta muchísimo sí que es verdad que ahora con esta brochita más planita voy a estar difuminando un poco y lo voy a integrar pues con el tono marroncito que he puesto madre mía dejarme que arregle esto y vuelvo ahora mismo bueno pues ya lo he arreglado como he sabido la verdad que me veo un poco rara con tan negro pero es que el lápiz es súper cremoso y la verdad que es que ni lo rozo y pigmenta que madre mía eyeliner no me voy a hacer lo voy a dejar tal que así el maquillaje porque los ojos han quedado súper potentes lo que sí que voy a hacer me voy a poner la máscara de pestañas que voy a estar usando esta de aquí la Big Ace de Maybelline que trae esta de aquí para las lo pone en algún sitio cepillo ay donde lo ponía bueno para las pestañas de arriba así de claro y me la voy a estar aplicando esta máscara de pestañas me está gustando mucho es la que estoy usando ahora mismo porque la quiero terminar y la verdad que me gusta muchísimo y nada al menos espero que os guste el maquillaje ha sido un poco caótico pero tenía muchas ganas de hacer maquillaje con esta paleta y de subiros vídeos porque ya os dije que en verano solo o sea yo grabo pero no subo tantos vídeos como en invierno porque el verano está para disfrutarlo pero sí que es verdad que máximo os quiero subir dos vídeos a la semana ¿vale? porque no os quiero dejar sin contenido en el canal ahora parece que ya se ha ido un pelín la intensidad del lápiz de ojos y ahora voy a coger el cupillón más chiquitín y me voy a dar en las pestañas superiores que mirad el cupillón es súper pequeñito y va súper bien y la verdad que por eso me gusta y así pues le doy un poquito de a ver de colorcillo aquí también ay menos mal que se ha ido un pelín ya el exceso del lápiz y ahora ya me veo mucho mejor y vale una vez que ya tengo los ojos terminados pues voy a cerrar la paletita los swatches no los voy a hacer porque os los hice en el vídeo de maquillalia que si no habéis visto el vídeo os invito a que a que lo veáis vale y nada hice algunos swatches o los hice todos no sé no sé pero bueno va si os voy a hacer algunos y luego ya terminamos el look y así vale voy a hacer este por aquí por aquí el moradito no voy a swatchear toda la paleta os voy a hacer pues algunos swatches voy a coger también este que este debe ser bonito bonito ay que bonito este tono voy a coger este de aquí que tono cojo más vamos a coger este la verdad que la paleta no está mal sí que es verdad pues que hay sombras que pigmentan más y otras pues que tienen menos pigmentación pero es lo que hay mirad estas son las sombritas la verdad que son muy bonitas son algunas de las sombras y la verdad que los que son así con glitter me súper encantan me súper encantan vale me quito los swatches y continuamos con el maquillaje para ya ir terminándolo perdonadme mis pelos de loca pero ya es que el pelo me ha crecido y me lo noto muchísimo me ha crecido y lo noto vamos a estar ahora probando la paletita esta de aquí de W7 de la VeriVenga la Garden Party y bueno dice que es de coloretes y yo creo que también iluminadores vale este de aquí lo voy a estar usando como iluminador con esta brochita de aquí voy a estar cogiendo así sacudo y me lo voy a estar aplicando en los pómulos por aquí en la naricilla y en el arquito de cubito aquí y un poco en la barbilla voy a retocar un pelín por aquí y otro pelín por acá otro pelín por aquí y ahora aquí y ahora con otra brochita más chiquitina quiero ponerle el plástico que va a ser con esta de aquí voy a coger el mismo tono y me lo voy a estar poniendo en el lagrimal para darle un poquito de luz oh que bonito que bonito y con esta misma brochita voy a dar un poco de luz en el hueso de la ceja solo aquí a la mitad así así lo dejaría y vamos con el colorete que la verdad que es que son todos con shimmer y pero bueno es lo que hay hay que probar la paleta y lo que voy a hacer va a ser mirar voy a mezclar estos tres tonos no sé con lo que va a salir de aquí pero hay que arriesgarse los tres tonos mezclados no queda feo y me vengo al ladito este de aquí veis así todo mezcladito y nada pequeños toquecitos pequeños toquecitos y bueno no está mal deja un color bonito y eso es lo que importa y ahora os voy a hacer los swatches de los seis tonos que contiene este este y este uno dos y tres que esto también lo podéis usar como sombras de ojos la verdad y esta esta y esta vale uno dos y tres mira son estos tonos de aquí y todos son con con shimmer sí con brillito y bueno son estos tonos de aquí yo la verdad que la cogí porque muchas compañeras hablaban bien de ella no está mal pero yo tanto shimmer tanto brillito no me gusta mucho pero bueno que para ocasiones puntuales pues sí y bueno que también lo que os he dicho lo podéis usar también como como sombra de ojos ya os lo digo y mirad incluso vamos a hacer ahora una cosa que me está llamando la atención voy a coger el tono este de aquí y voy a dar aquí unos pequeños toquecitos vale y mirad queda muy 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 bonito eh también nada unos pequeños toquecitos y mirad queda muy bonito y oye le da un toque guay no se aprecia mucho pero me gusta vamos a aplicar un labial y labial me voy a estar aplicando este de aquí de la marca Ledue vale y venga vamos al lío así vale y ahora para darle un toquecito así de brilli brilli me voy a estar aplicando este brillito de aquí de la marca Limbleif y nada le voy a dar unos pequeños toquecitos y aquí voy a coger un pelín más ya sabéis que a mi me gusta jugar cuando hago maquillajes improviso no tengo nada improvisado vale yo improviso según la marcha y nada familia así quedaría el resultado del maquillaje voy a a darme así un sacudido aquí en la cabecita vamos a dejarnos el pelo chulo chulo ay ay ahora sí que me veo ahora sí que me veo ahora sí ya toca retocar el corte pero el maquillaje quedaría tal que así y nada familia espero que os haya gustado muchísimo el maquillaje decirme si os ha gustado la paletita o no si tenéis esta paleta muchos de vosotras me habéis dicho que ya no no es tan maquillaje me sabe fatal la verdad que la paletita sí que está bien pero mirad a mi parecer trae muchas sombras con shimmer vale lo que son así sin shimmer trae una dos tres cuatro cinco y seis trae seis sombritas mate o sea sombras normales corrientes y todas las otras que son una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve diez y once son con con brilli brilli con shimmer pero bueno que la verdad que para hacer así maquillajes con brillito y tal pues no está nada mal a mi la verdad que el resultado me gusta como ha quedado ya sabéis que a mi me encanta jugar con los colores con las sombras yo los maquillajes los improviso aquí con vosotras y vosotros y nada familia que lo que os digo siempre que si os ha gustado el vídeo me regaláis un dedito para arriba por aquí abajito os podéis suscribir al canal que es totalmente gratuito y youtube no te va a cobrar nada por suscribirte también te invito que por aquí abajito actives la campanita para que así youtube te notifique de cada vez que yo suba un vídeo y no te lo pierdas y ya si quieres déjame un comentario un emoticono un saludo dime si te ha gustado el maquillaje si te gusta la paleta si tienes la paleta escríbeme que me gusta mucho leeros y ya de paso marías un gran favor si compartes el vídeo con tu padre con tu madre con tu tío con tu tía con tu sobrino con tu sobrina con tu primo con tu prima con quien tú quieras para así poder llegar a más gente o incluso por tu que se me traba la lengua madre mía incluso por tus redes sociales si te apetece y nada familia lo que os digo siempre solo nacen héroes en tiempos de guerra y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego cuidaros adiós